En diferentes partes del mundo se han celebrado dos grandes estrenos para el mundo del cine, de la mano de icónicas estrellas. En Londres, Rosamund Pike llegó a la alfombra roja de su más reciente proyecto, La Rueda del Tiempo, luciendo como toda una diosa griega con un vestido de seda blanco y un body con cinturón dorado de la colección Crucero 2022 de Dior, en el que resaltó su detalle especial de capucha ajustada y ceñida. Una colección creada por María Gracia Cutie, quien se inspiró en los mitos y leyendas de la antigua Grecia para sus diseños, por lo que fue una lección bastante adecuada para la premiere debido al tema de la serie que es la fantasía, adaptada en base a las novelas de Robert Jordan, un proyecto del cual la estrella se ha vuelto fan debido a su elenco relativamente desconocido de jóvenes talentos. Hemos tenido un elenco extraordinario, no he formado parte de un elenco como este desde que hice Orgullo y Prejuicio. En términos de esta peculiar alquimia de personalidades, hay una especie de magia en el rodaje y eso me vuelve optimista sobre cómo responderán los fans. Una producción que tomó alrededor de tres años en realizarse y que creó un fuerte lazo de amistad entre sus estrellas, en donde todos además elogian el rol tan importante de su protagonista, Rosamund Pike. Ella es tan dedicada y es tan generosa, recibí una clase magistral todos los días trabajando con ella. Solo por su dedicación al rol, al igual que ella, hay tantas cosas y aspectos del programa con los que puso el listón. Obviamente hay un sistema mágico en este mundo que usan las mujeres y ella es el punto focal de eso. Mientras tanto, Nueva York, quien se robó toda la atención en la alfombra roja de la premiera de Ghostbusters, El Legado, fue el hombre que recientemente fue nombrado por una prestigiosa publicación como el hombre más sexy del mundo, Paul Rudd, quien entre risas nos confesó cómo se sintió al obtener tan llamativo reconocimiento. Creo que todos en mi familia, incluyéndome, hemos puesto esto en la perspectiva adecuada. Ciertamente es una sorpresa y un honor, pero si mis hijos estuvieran aquí, te dirían, uff, no creo. El guapo actor estuvo acompañado de otras estrellas que variaban entre distintas generaciones, en los que se encontraban los cazafantasmas originales, acompañados de jóvenes talentos quienes están empezando su carrera en la actuación y quienes estaban muy emocionados por el estreno. No puedo creer que esté aquí ahora, quiero decir, miro y veo a Ernie Hudson haciendo una entrevista a mi lado y ahí abajo está Paul Rudd. Me gusta lo que está pasando, no siento que sea real. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? ¿Quieres más de Like... Gracias por ver el video.